El juego a Hedio, a los 32 minutos, Rampla que busca la apertura, busca el primero, levanta en el centro, saca con golpe de cabeza, parado bien Chigliotti, la domina de Picafiedra, llegó, tiró, gol, 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 gol de Rampla, decíamos, podía venirse por arriba, el gol del conjunto Picafiedra, buscaba la apertura, le vino el centro, al primer paro sacó con golpe de cabeza al defensor tricolor, la tomó Facundo Silvera, el zurdito, el catorce, le dio bien el remate de zurda, dejó sin asunto a Martín Rodríguez y pasó a ganar Rampla, a los 32 minutos del primer tiempo, sorpresa de Pico en el centenario, Rampla 1-0-0, señores, golazo de Facundo Silvera, una pelota rechazada hacia el medio, la tomó el catorce, la acomodó y la puso abajo contra el parante derecho de Martín Rodríguez, se tiró y no llegó, se hace justicia en el estadio, era más el Picafiedra, pasó a ganar Rampla. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, relata el patrón, Carlos Bermuda Rivas, comenta, Claudio B, 21-45. Estimados amigos cuchas de Radio Cristal, cualquier pelotita, cualquier segundito que lleve a su haber el conjunto Picafiedra, vale oro. Aquí ganó una falta Melazzi, cuando cargaba contra el sector de la izquierda, lo atropellaron, le cometieron infracción, es un tiro libre que va a cobrar Rampla Jr., 30 minutos, segundo tiempo, levanta el centro, se cerró, se cerró. Gol de Rampla, gol de Rampla sorpresivo, el tiro libre, la pelota vino de la izquierda, se le cerró contra el primer palo el guardameta Martín Rodríguez, no pudo hacer nada más, ¿qué hice con pelota y todo adentro? Y en Rampla, a los 32 minutos, qué casualidad, al igual que en el primer tiempo, Rampla de tiro libre, lo sorprende, lo noquea Nacional, le gana dos tantos contra cero, un remate levantado de pierna izquierda, le vamos a estar convalidando quién fue el autor del segundo tanto, levantó de la zurda, qué buen remate de pierna izquierda, la pelota se le cerró contra el Caño primero, contra el de la derecha, Martín Rodríguez, pelota adentro, Rampla, golpea duro, le gana Nacional dos tantos contra cero. Señores, un tiro libre generado por el chico Melazzi, la verdad, lo remataron bien y allá fue el número 29, creo que es, bueno, el más chiquitito Cachi, fue el que sacó el remate, se le cerró a Martín Rodríguez, nunca la esperó, complicidad del golero, que estaba para mí mal ubicado, la pelota se le metió en el primer palo y Rampla, prácticamente, que en el cierre del partido pone el segundo, cuesta arriba para Nacional, el pica piedra, está pensando en la luz. Es que todos esperaban justamente el remate en forma de centro, sin embargo, Cachi, con su pierna izquierda fabulosa, preciosa, exquisita, tocó contra el primer palo, cuando voló Rodríguez, no hizo más que meterse con pelota y estuvo adentro. Otro golazo de Super, otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay. Arriba buscando con golpe de cabeza, saca Gurga, Gurga que tiene tarjeta amarilla, desplazó tocando en corto, otra vez Gurga que no alcanza, la abuca el Colo Ramírez, la abuca también el colombiano Castro, no alcanza ni uno, no alcanza el otro, Monsello que atropella con falta, el árbitro que deja seguir el fútbol, a correr se ha dicho, pelota larga para Almeida, Almeida que se extrema, lo van a llevar a Almeida, le sacaron la pelota, fue hasta el tercero, tiró, ¡GOL! 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 ¡Rampla! Otra vez para mí el petizo Cachi, escapó contra el sector a la derecha, era el 32, era Melassi, estaba fuera, volvió a la cancha, clavó el tercero, la gente que empieza a disparar de la tribuna, ¡Rampla da el batacazo de campeonato, la Copa A por Uruguay, Melassi, como ha jugado el petizo esta noche, el 32 clava el tercero, ¡Rampla trena sin el cero, venga! ¡Señor, es una roga Rafa en la salida, le llevaron la espalda a Almeida, le llevó la pelota a Melassi en forma limpia, y cuando le salió Martín Rodríguez, remató con pierna derecha, tres dedos para que la pelota se metiera abajo contra el palo derecho, ¡Rampla gana, gusta y golea en el centenario! ¡Cachetazo y pico para el tricolor! Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Están escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta. Bueno...